La Palabra de Dios es vida. Ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Tus ojos son la luz de tu cuerpo. Lo dice Jesús en el Evangelio de este día. De San Mateo capítulo 6 versículo 19 al 23. Tus ojos son la luz de tu cuerpo. En nuestros ojos podemos reflejar la alegría, la tristeza, la preocupación, la presencia de Dios. El deseo que tenemos de crecer en nuestra vida cristiana. Con esta frase Jesús nos invita a que no coloquemos nuestros intereses en los tesoros mundanos y terrenales. No atesoremos acá en la tierra, dice Jesús, donde la polilla y el moho nos destruyen. Busquemos nuestro tesoro, acumulemos nuestro tesoro en el cielo, donde ni la polilla ni el moho lo destruyen. Ni hay ladrones que perforen las paredes. Buscar el reino de Dios, atesorar el tesoro del cielo, atesorar las riquezas en el reino de nuestro Dios. Es vivir la alegría y la presencia de Dios en nosotros. Es poder experimentar la presencia de Dios y ser transmisores de esta caridad con nuestros hermanos. Es poder tener nuestro corazón en ese verdadero tesoro. Jesús lo dice en el Evangelio porque donde está tu tesoro, allí está tu corazón. Y un corazón que está en Dios es capaz de amar, de perdonar, de compartir. Y es a lo que todos nosotros estamos llamados. Es por eso que luego Jesús nos dice esta frase en el Evangelio, tus ojos son la luz de tu cuerpo. De manera que si tus ojos están sanos, todo tu cuerpo tendrá luz. Porque con nuestros ojos, con nuestra mirada, la mirada de nuestro corazón, de nuestra alma, podemos nutrirnos de la palabra de Dios, de la presencia del Señor, del respeto hacia nuestros hermanos, hacia el prójimo. Gran tentación tenemos también en la actualidad, con lo que podemos observar en los medios digitales, lo que se nos pudiera presentar en el mundo actual, donde el relativismo, el pecado, se nos viene a presentar de mil maneras. Por eso debemos percibir cada cosa, cada momento, con los ojos de la fe, con los ojos de nuestro corazón, donde debe estar Dios, para que nos ayude a vivir el discernimiento de descubrir lo que es bueno, sano y bello, y nos ayuda en nuestra vida cristiana, y lo que es feo, horrible, denigrante, que nos aleja de Dios. Que el Señor nos conceda un corazón sano, un corazón alegre, un corazón en nuestra vida cristiana, donde habite plenamente Él. Que el Señor les bendiga, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.